Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré y con símbolos de gozo al Señor ensalzaré Él despide los relámpagos, mas nunca temeré Él es mi protetor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro Salvador En Belén de Palestina el Señor Jesús nació Y después de treinta años en la treinta cruz murió Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció Su nombre alabaré Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro Salvador Fuente suena la trompeta y Jesús descenderá El gran día de victoria y Jesús al frente está Ya mi alma redimida con Jesús seguro está Jesús al Salvador Jesús al Salvador Que la gloria, Dios descenderá Y aquellos dismissos ξeren Ellos zapatos y Jesús descenderán Y aquellos abrinidos gozarán la eternidad ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador!